Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios, un buen amor, que de su abrigo Y estoy buscando valor, para ese adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé, si me ves llorar por ti? Busco en ti, lo que nunca pude encontrar Ese amor, que mi vida pueda cambiar Eres tú, un sueño que quiero alcanzar Te lo dicen mis ojos, que te hablarán mirar Busco en ti, un poco de felicidad Ese amor, amor pero del vuelo Deja que la llama de mi cuerpo en ti, te pueda demostrar lo grande de este amor Quiero entonces que seas mía, quiero tener tu querer Quiero amarte a cada instante, hasta enloquecer Que sean tus caricias, un regalo de tu piel Que seas mía, que seas mía, quiero tener tu querer Quiero amarte a cada instante, hasta enloquecer Que sean tus caricias, un regalo de tu piel Que sean ti, para quemar Roxy, Geraldine, Ángeles y Jesús Sé muy bien, que no hay futuro en el amor Desesperado que te doy, partirá Una mañana al despertar, no vas a estar tan bien, lo sé Y aún así, te quiero igual Y aún así, te quiero igual No pido más, y que este amor se acabe el día que se tenga que acabar Yo lloraré, la vida es un gran principio y un agónico final Pero este amor, que grande, pero este amor, que grande es Amame, 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 amame Amame hasta mañana, el año en francés Hasta que tú quieras amarme Yo no sé, por qué, no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme, a no volverte a ver Ya lo ves, te amé Ya lo ves, te amé, con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida, por verte otra vez Para Claudia, en mi nota, con cariño He llamado y me han dicho que no está Te he buscado en mis lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que es de ti Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido, yo no sé Qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en su joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte Me perdí Me pate. Me pate tú mismo Música Para Gaby y pasa El bloque Porque no vivo sin tu amor Sin tus caricias, sin tu voz Que me duele despertar Solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien a tu lado dormirá, quien en tus brazos mimará Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En este cuarto donde ayer nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Por favor, me siento solo, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te quiero olvidar Por favor, me siento solo, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te quiero olvidar Y eso Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y se herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Y me lo van a lastimar, como lo hiciste tú mi amor El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Para que quiero un corazón, ya no quiero andar guardando pena Que solo para eso, decirme el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Y me lo van a lastimar, como lo hiciste tú mi amor El día que dijiste adiós Bueno por radio ¡Gracias!